La reina del carnaval de negros y blancos se puso el gorro de papá noel y le llevó mucha alegría a todos los niños pastosos. Radiantes, 300 pequeños de sectores vulnerables de pasto, recibieron anticipadamente el regalo de navidad. María Camila Torres, reina del carnaval de negros y blancos 2013, se encargó de entregarlos. Es muy importante esos momentos y pues darles cariño, darles afecto que es muy, muy importante. Las inocentes peticiones enviadas al niño Dios a través de las cartas fueron escuchadas. Los niños, el deporte, definitivamente el deporte y aquí con el deportivo pasto, el fútbol es una fiebre para ellos total. Un villancicos y danzas, niños, niñas y adolescentes vivieron un momento especial, lleno de afecto, regalos y calor humano, realizado en la concha acústica Agustina Hualongo en el suroriente de Pasto. La felicidad sí se puede medir.